Hola, en el video de hoy estaremos hablando sobre la flora intestinal, espero que este sea de tu agrado, y que lo compartas con aquellas personas que les pueda interesar. Desde este lado de la pantalla te mando un gran saludo. La flora intestinal, también conocida como microbiota intestinal o microbioma, se refiere a la comunidad de microorganismos que habita en nuestro intestino. Estos microorganismos incluyen bacterias, hongos, virus y otros microbios, y juegan un papel crucial en nuestra salud y bienestar general. Te explicaré qué es la flora intestinal y cómo mantenerla saludable. La flora intestinal es única para cada individuo y se desarrolla desde el nacimiento. Aunque está compuesta por una variedad de microorganismos, las bacterias son los principales componentes, y desempeñan un papel fundamental en la flora intestinal. Existen cientos de especies bacterianas diferentes en el intestino, y se estima que hay billones de microorganismos en total. La flora intestinal desempeña diversas funciones esenciales para nuestro organismo. Estas incluyen Digestión y metabolismo. Las bacterias en el intestino ayudan a descomponer los alimentos que consumimos y a absorber nutrientes esenciales, como vitaminas y minerales. También participan en la producción de enzimas digestivas. Protección contra patógenos. La flora intestinal forma una barrera protectora y compite con microorganismos dañinos, lo que impide su crecimiento excesivo y reduce el riesgo de infecciones. Sistema inmunológico. La flora intestinal desempeña un papel clave en el desarrollo y la regulación del sistema inmunológico. Estimula la producción de células inmunitarias y ayuda a prevenir enfermedades autoinmunes. Salud mental. La flora intestinal está conectada con el cerebro a través del eje intestino-cerebro, y se ha descubierto que influye en la salud mental y el estado de ánimo. Se cree que la comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro tiene un impacto en el bienestar emocional. Ahora que comprendemos la importancia de la flora intestinal, veamos cómo mantenerla saludable. Alimentación equilibrada. Consumir una dieta rica en fibra, frutas, verduras, granos enteros y alimentos fermentados promueve la diversidad bacteriana, y el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino. Evitar alimentos procesados, azúcares refinados y grasas saturadas es importante para mantener un equilibrio saludable. Probióticos. Los probióticos son suplementos o alimentos que contienen microorganismos beneficiosos. Pueden ayudar a restablecer o mantener el equilibrio de la flora intestinal. Algunos alimentos probióticos incluyen el yogur, el kéfir, el chucruti y el kimchi. Prebióticos. Los prebióticos son tipos de fibra no digerible que sirven como alimento para las bacterias beneficiosas del intestino. Están presentes en alimentos como los espárragos, los plátanos, la cebolla, el ajo y los granos enteros. Consumir estos alimentos fomenta el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino. Evitar el uso excesivo de antibióticos. Los antibióticos pueden ser necesarios para tratar infecciones bacterianas, pero también pueden afectar negativamente la flora intestinal al eliminar bacterias beneficiosas junto con las perjudiciales. Siempre que sea posible, es importante utilizar los antibióticos con prudencia y bajo supervisión médica. Reducir el estrés. El estrés crónico puede afectar negativamente la flora intestinal. Practicar técnicas de relajación como el yoga, la meditación o la respiración profunda puede ayudar a reducir el estrés y promover un ambiente intestinal saludable. Dormir adecuadamente. La falta de sueño puede alterar la composición de la flora intestinal. Es importante asegurarse de tener un sueño de calidad y descansar lo suficiente para mantener un equilibrio adecuado. Evitar el consumo excesivo de alcohol y tabaco. El consumo excesivo de alcohol y el tabaquismo pueden afectar negativamente la flora intestinal y aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el intestino. En resumen, la flora intestinal desempeña un papel vital en nuestra salud y bienestar general. Mantenerla saludable implica seguir una dieta equilibrada, consumir alimentos ricos en probióticos y prebióticos, evitar el uso excesivo de antibióticos, reducir el estrés, dormir adecuadamente y evitar el consumo excesivo de alcohol y tabaco. Al cuidar nuestra flora intestinal, podemos promover una mejor digestión, fortalecer nuestro sistema inmunológico y mejorar nuestra salud en general. Amén. 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 Amén.